No juegues conmigo, homenaje a un grande, Bolívar Peralta Ay amor, yo no puedo mi nena, por más tiempo sufrir ni esperar Dime que ella es toda mi condena, dime cuando te voy a buscar Quiero tener seguro contigo, un enlace de amor sin rival Porque si no, ay mi nena, por tu culpa me voy a amargar Porque si no, ay mi nena, con mi vida irás a acabar Otra botella, no tengas venas, otra botella, no tengas venas Porque tú bien sabes que bebo por ellas Gran homenaje a Bolívar Peralta, el caballo blanco Si quiere amor, tu amor te traigo, y te propongo mi corazón Y es que tus ojos me llenan de pasión, eres bonita y tienes condición Y es que tus ojos me llenan de pasión, porque eres linda y tienes condición Y es que tus ojos me llenan de pasión, eres bonita y tienes condición Y si conviertes mi sueño en realidad, de ti depende mi mayor felicidad Y si conviertes mi sueño en realidad, de ti depende mi mayor felicidad Siempre he buscado el amor que yo he soñado Aquel cariño que me sepa comprender La que conmigo borre todo su pasado Mientras yo olvido los recuerdos del ayer Yo no maldigo los amores que he tenido Porque viví la emoción de su placer Pero en mi vida ellas fueron unas calas Pues me faltaban caminos por recorrer Y la que quiera superar a mi pasado Si tiene las condiciones, aquí estoy yo Busco la hembra que en mi vida yo he soñado La que sepa para un hombre, aquí estoy yo Robo, robo Soberado Y yo te dije que estoy bebiendo desde temprano Que ando en busca de mi amor Y aquí la estoy esperando Si la tienes escondida, estás buscándote un lío Ella es la que me domina cuando yo estoy más prendido Que venga, que venga mi morena otra vez Que venga, que venga mi morena otra vez Yo fui dueño de una rubia que la quise por demás Y también tuve una india que era buena de verdad Las blancas suelen a rosas, las indias saben a miel Pero las benditas negras son buenísimas también Yo espero por mi morena que me sabe comprender Que venga, que venga mi morena otra vez Que venga, que venga mi morena otra vez Vieja pero buena Luz en los rayos del sol, en el jardín su belleza Floreaban los tumbadores, mientras escribí varias letras Para cantar mis canciones con palabras que son ciertas Grinaban los ruines señores con su tonada maestra Se oyó la voz de un poeta, cantándole a sus amores No son imaginaciones, es la realidad completa Las mujeres son las flores y el amor es su cosecha Y los hombres las abejas, siempre detrás de su aroma Eres mi nueva paloma, por quien vive este poeta Yo dejaré en tu memoria este recuerdo de mí Una canción transistoria, serás mañana y al fin Y al nacer la nueva aurora, recordará un viejo abril Varios años, miles de horas, que fuiste dueña de mí Y analizando los resumen del pasado Ya llorando los recuerdos de un amor que fue mi vida No estoy llorando cuando aguantarme no puedo Si aquello que fue mi anhelo, hoy es mi prenda perdida Pero de nuevo regreso a la realidad ¿Qué importa la soledad? Sigo adelante la vida Porque comprendo que el querer es muy bonito Pero exige sacrificios a quien lo quiera probar Si yo he sabido que el querer es cosa linda Sigo adelante la vida Hasta el amor encontrar No es tan fácil encontrar un gran amor Pero adelante siempre busco lo mejor Me va la vida Adiós dolor Si los recuerdos del pasado me dan pena Voy a olvidarlos en los brazos de otro amor Si los recuerdos del pasado me dan pena Voy a olvidarlos en los brazos de otro amor Amor No perdás Yo tomo Y al que me da Su recuerdos de otro amor Comp 373 Y al que me da Espíritas Y al que me da Te деле Bueno LO pedo